¿Eres una mamá, Jenny? Soy una mamá. Se llama Forrest. ¿Como yo? Es el nombre de su padre. ¿Su papá también se llama Forrest? Tú eres su padre, Forrest. Eh, Forrest, mírame. Mírame, Forrest. No tienes que hacer nada. No hiciste nada malo. ¿De acuerdo? ¿Verdad que es precioso? Es lo más hermoso que he visto. Pero, ¿es listo o es...? Es muy listo. Uno de los más listos de su clase. Sí, claro. Ve a hablar con él. ¿Madre?